Restauración con líneas de comando desde la PC Cuando no encuentres el software de flasheo para el dispositivo que estás reparando, deberás realizar una restauración con líneas de comando desde la PC. Instala las herramientas de líneas de comando de un controlador universal de la siguiente manera. Dirígete a este enlace. Da clic en Download Options, deslízate hasta Command Line Tools Only y elige el archivo que le corresponda a tu sistema operativo. Acepta los términos y condiciones de uso y da clic en el botón de descarga. Arrastra el archivo desde la carpeta de descargas al escritorio. Da clic derecho y elige Extraer en. Abre en la nueva carpeta la carpeta Tools y da doble clic en el ícono Android. Elige la opción Deselect All en el cuadro de diálogo Android SDK Manager. Da clic en la casilla Android SDK Platform Tools y luego en el botón Install One Package. Activa Accept License en el cuadro siguiente y da clic en el botón Install. Da clic en el botón Close para cerrar el cuadro de diálogo Android SDK Manager Log y cierra también Android SDK Manager. Abre la nueva carpeta Platform Tools. Coloca el puntero del mouse en una zona limpia de la carpeta y presiona las teclas Shift y clic derecho. Elige Open Command Window Here o abrir la ventana de PowerShell aquí. Al finalizar, cierra la ventana de línea de comandos que se ha desplegado. Con la opción de depuración por USB activada, los controladores y las herramientas de las líneas de comando, sigue estos pasos para formatear un dispositivo móvil desde la PC. Conecta el dispositivo móvil encendido a la PC, de preferencia con el cable USB original. Abre la carpeta Platform Tools y luego la ventana de línea de comandos. Teclea Fastboot Devices y en la ventana de comandos aparecerá un código con información del dispositivo. Teclea ADB Reboot Boat Loader para arrancar el teléfono en modo de gestor de arranque. Teclea Fastboot Erase Cache para borrar la memoria caché. Teclea Fastboot Reboot para reiniciar el móvil y verificar si el problema ya ha sido solucionado. De lo contrario, teclea Fastboot Erase User Data para hacer una restauración de fábrica del dispositivo y al concluir, teclea Fastboot Reboot para reiniciar el dispositivo. Al igual que para la restauración y actualización con software de flasheo, debes activar la opción Depuración por USB y descargar el firmware adecuado para el dispositivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!